Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado soy perezoso que hago En el año 2024 Dios nos entregó una palabra de año de las promesas cumplidas ¿Cuántos creen que estamos en ese año? Pero mucha gente cree que las cosas van a ocurrir porque sí Pero en el año de las promesas cumplidas tenemos que sacudirnos de la pereza Tenemos que ser diligentes y trabajar creyendo que Dios va a obrar Pero que es importante la diligencia porque la palabra del Señor dice que Él bendice la mano del diligente Hay un cuento que habla acerca de la pereza y es el holgazán, el lobo y el hombre sabio Se dice que una vez una mujer estaba casada con un hombre muy perezoso Era un holgazán y todos los días le decía a la mujer, la mujer le decía al marido Levántate de la cama, vete a trabajar y el hombre no le gustaba trabajar y esa era la pelea Y él le decía a la mujer no me regañes mujer ya verás que un día seremos millonarios Así que la mujer le decía y cómo vamos a ser millonarios si tú no trabajas Y él le decía ya verás mujer que vamos a ser millonarios Se dice que al otro lado de la montaña hay un hombre sabio que le da respuestas A todas las necesidades de las personas así que yo lo voy a buscar a él Y le voy a decir cómo me voy a volver millonario y ya verás mujer saldremos de la ruina Así que la mujer le dijo ya lo vi se levanta temprano mañana y va a hablar con ese hombre sabio Porque no soporto seguir viviendo contigo y con esa pereza que mantienes Así que a las cinco de la mañana el celular comenzó a sonar fuertemente Y el perezoso o el holgazán no se levantaba Así que la mujer le quitó la cobija, le metió los talones de los pies y lo empujó contra el suelo Y le dijo levántate perezoso y holgazán no vamos a salir de esta miseria si no trabajas Así que el hombre se levantó no se bañó porque le dio pereza y se fue a buscar el sabio Comenzó a caminar y en el camino se encontró un lobo Así que el lobo le dijo y flojo para dónde vas Le dijo voy al otro lado de la montaña porque me he quedado de consultar al hombre sabio Que me diga cómo me voy a volver millonario Así que el lobo le dijo ya que vas a hacer eso pregúntale al hombre sabio Cómo hago para engordar y calmar mi hambre Porque me la paso flaco y hambriento y entre más como y como no se me quita el hambre Y le dijo tranquilo lobo yo voy a preguntar eso por ti El hombre siguió caminando y más adelante se encontró un manzano Y el manzano le dijo para dónde va señor holgazán Y él le dijo voy a visitar a un hombre sabio al otro lado de la montaña Que me dirá cómo salir de mis penas Así que el manzano le dijo perfecto Entonces ayúdame con las mías Preguntándole al hombre sabio porque mis hojas ya no son verdes Están oxidadas y mi árbol ya no da fruto Le dijo tranquilo voy a preguntar eso Más adelante el hombre ya estaba llegando en la montaña En la parte inferior había un precioso lago lleno de peces Y de allí saltó un pez que no podía hablar bien Y le decía pero es uno ¿Para dónde vas? Así que le dijo voy a visitar al hombre sabio Que me dirá cómo volverme millonario Y él le dijo pero por favor que te pasa pez Es que tengo como un quiste atrancado Tengo algo que no me deja disfrutar del alimento Y él le dijo tranquilo pez yo voy a preguntarle al hombre sabio Para que te ayude con tus penuras El hombre siguió caminando un día más de camino Subió la montaña y encontró un hombre Mirando hacia el horizonte Mirando un atardecer los últimos rayos del sol Y él se acercó con una gran solemnidad Ante ese hombre sabio con mucha prudencia Con mucho cuidado y saludó a ese hombre Le dijo señor sabio El sabio no lo miró todavía a los ojos Siguió mirando el atardecer Y le dijo a qué has venido Y él le dijo he venido a preguntarte Una serie de cosas que necesito resolver Así que el sabio volteó y le dijo Viniste solo por lo tuyo O viniste por peticiones de otras personas también Así que le dijo no he venido también Por peticiones de otras personas Así que le dijo no tienes que decirme que es Yo soy el hombre sabio y yo todo lo sé Así que voy a empezar a contestarte Cada pregunta sin que me la hagas Lo primero es Al pez que te encontraste en el camino Dile que puede estar tranquilo Que no tiene un quiste Que lo que tiene es una piedra preciosa Trancada en la garganta Y que cuando se la saquen Él volverá a comer y disfrutará del alimento En cuanto al manzano que te encontraste Es que sus hojas son como oxidadas Y que ya no da fruto Es que en las raíces del árbol Está lleno de oro Y el oro hace que sus hojas no den el verde Y que su árbol no produzca el fruto Si una persona saca toda la riqueza De ese lugar entonces el árbol volverá a dar fruto Y en cuanto al lobo Dile al lobo flaco, hambriento Que no calma su hambre Que cuando se encuentre un holgazán Al primero que vea que se lo coma Pero Señor sabio me dio respuesta para el pez Me dio respuesta para el manzano Y me dio respuesta para el lobo Y yo que debo de hacer No te preocupes hombre Tú vas a ser tan rico Tú vas a ser tan millonario Que no vas a tener que esforzarte en la vida Lo único que vas a hacer es que te vas a devolver Por el mismo camino que llegaste Entonces dijo no me esfuerzo No te tienes que esforzar La vida te sonrió Vas a ser multimillonario Así que el holgazán levantó una sonrisa grande Y se devolvió feliz por el mismo camino Después de caminar un día Y llegar cerca de ese lago Que se había encontrado el pez El pez salió gritándole Holgazón ¿Qué te dijo el sabio? Así que el holgazán le dijo Tranquilo pececito Lo que tienes en la garganta no es un quiste Lo que tienes en la garganta es una piedra preciosa Y apenas alguien te la saque Vas a poder volver a disfrutar los alimentos El pez le dijo ¿Y por qué no me lo sacas tú? Y te vuelves rico Y él le dijo No, el agua está muy fría Yo no me voy a meter al agua Y además el sabio me dijo Que yo no me voy a tener que esforzar Y que voy a ser multimillonario Y siguió su camino Más adelante se encontró con el manzano Y el manzano le dijo Cuéntame holgazán ¿Qué te dijo el sabio? Con tus penurias ¿Qué respuesta te dio para mi dificultad? Manzano tranquilo En tus raíces está llena de monedas de oro Que guardaron Y ese oro hace que tus hojas estén oxidadas Y que no puedas dar fruto Pero si alguien saca la riqueza Que está en tus raíces Tú volverás a dar fruto Y tus hojas serán verdes Y el manzano le dijo Holgazán ¿Por qué no sacas el oro Y te vuelves rico? Te vuelves multimillonario Y el holgazán le contestó No, eso es mucho esfuerzo Yo no me voy a maltratar la espalda Yo no voy a esforzarme Porque el sabio me dijo Que yo seré muy rico Sin mucho esfuerzo Y continuó el camino Luego el hombre holgazán Se encontró con el lobo flaco Ojeroso y hambriento Y el lobo se lo encuentra Y le dice ¿Cómo le fue holgazán? Y él le contó los pedidos del pez Le contó los pedidos del manzano A lo que el lobo le dijo Ay, pero holgazán Te guardaste muy bien Las piedras preciosas Y el oro Vienes muy cargado de riquezas Y le dijo No, que va Yo que me iba a meter En ese lago tan helado Que me iba a poner a cavar Si me iba a maltratar la espalda Yo no hice nada Así que el lobo se queda Mirándolo sorprendido Y le dice Ah bueno ¿Y qué te dijo el sabio para mí? No, el sabio dijo Que cuando veas el primer holgazán Que se lo coma Entonces el lobo le dijo Que hombre más sabio Y se lo comió Este cuento nos muestra La fatiga Sin hacer nada Fatigados por no hacer nada Y la raíz de esto Son creencias limitantes Hoy tenemos No creo en esta iglesia En otras iglesias Existen en otra parte del mundo Gente que solo está esperando Una oración Pero no quiere hacer nada Gente que está esperando Que Dios lo bendiga Y no es diligente Lo número uno Es que el perezoso desea Y nada alcanza Diga conmigo El perezoso desea Usted ha hablado Con un perezoso Ay yo voy a tener Y yo voy a comprar Y yo voy a conseguir Siga deseando Siga soñando Que soñar No cuesta nada El perezoso desea Y desea Y nada alcanza Proverbios 21 25 dice Por mucho que desee El perezoso Acabará en la ruina Porque sus manos Se niegan A trabajar Cuantos creen Que Dios nos bendice Pero hay gente Que no quiere trabajar Y aunque estemos En el año De las promesas cumplidas Y no hay diligencia No va a haber bendición Sobre la labor De tus manos El perezoso Tiene un destino Y es ruina ¿Por qué va a terminar En ruina? Porque sencillamente No le gusta trabajar Hace un tiempo Visité una familia Tranquilícese No fue su casa Y no fue una casa En Medellín Estoy con mi esposa En un hogar Muy necesitado Mucha pobreza Las paredes Estaban súper horribles Súper sucias Yo estaba impactado Al ver esa casa Así que luego Voy al patio Y cuando veo el patio Yo me sorprendo Más aún Porque adicional A la pobreza Se veía la pereza Entonces yo le digo A mi esposa Mi amor Ellos están pasando Por una crisis Muy grande Pero ni el patio Lo organizan Ni el patio Lo han adecuado De manera agradable Mira ese desorden Tan impresionante Proverbios 24 30 al 34 Dice Pasé por el campo De un perezoso Por el viñedo De uno Que carece Sentido Común Vi que habían Crecidos espinos Por todas partes Estaba cubierto De maleza Y sus muros Destruidos Entonces Mientras miraba Y pasaba En lo que veía Aprendí esta lesión Un rato Más de dormir Un poquito Más de sueño Un breve descanso Con los brazos Cruzados Entonces La pobreza Te asaltará Como bandido Y la escasez Te atacará Como un ladrón Armado Que Dios De sabiduría Cuando es una brujería O una atadura Demoníaca O cuando simplemente La pereza No te deja avanzar ¿Cuántos dicen Amén a eso? No que es que yo estoy Bajo un demonio Que me tiene atado Hace 30 años Pero duerme Hasta las 10 de la mañana 11 de la mañana 12 de la noche Ve el televisor Todo el día No suelta El celular De la mano Ve todos los videos De YouTube Ve todos los videos De conspiraciones Videos de perritos Videos de gaticos ¿Ya viste ese gaito? Listo ese gatico Y lo mira Y lo mira Se sabe Todas las noticias Tontas Y falsas De YouTube Está pegado En el TikTok Todo el día Y después dice Que Dios No lo prospera Y que está En el año De las promesas Cumplidas Y que Dios Lo va a bendecir Le quiero dar Una noticia Y le voy a profetizar En este momento Que Dios No bendice El perezoso Dios bendice La mano Diligente Del que trabaja Del que se esfuerza ¿Cuántos dicen amén? El perezoso Está lleno de excusas Siempre tiene una excusa Hay una frase Que dice Que el que quiere Hacer algo Va a buscar la forma El que no Una excusa Proverbios 15 19 dice El camino Uno de los perezosos Está obstruido Por espinas Pero la senda De los íntegros Es una carretera Despejada En otras palabras El perezoso Siempre tiene una excusa Para no trabajar Siempre hay algo Algo le ocurre Algo le pasa Pero no trabaja Pereza Proverbios 22 13 dice El perezoso afirma Hay un león Allí afuera Si salgo Si salgo el león Me mata Así que el perezoso Va a buscar 30 mil formas De no trabajar Es más Eso no pasa aquí Hay abuelitas Que cosen Que ponen cierres Que hacen Tejidos Que tienen un letrerito En la casa Y les traen Los remiendos Y luego llega el hijo Llega el nieto Y le dice Abuela Présteme esos 80 mil pesitos Y esos 80 mil pesitos Le dicen a usted Y se marchó Eso no vuelve Porque el perezoso Siempre está buscando Quien trabaja Para poderle quitar Lo que trabaja Porque el perezoso Envidia al que prospera Pero no trabaja El perezoso No tiene tiempo Para trabajar Pero si para criticar Cuando dicen Amén a eso El perezoso Desea recoger El fruto Que nunca sembró Y cree que el fruto De los demás Le pertenece a él El perezoso Siempre quiere El fruto Ajeno En otras palabras Al perezoso Le gustan los beneficios Sin trabajar por ellos Y Dios quiere Una iglesia Que trabaje Que se esfuerce Porque Dios bendice La mano Diligente ¿Cuántos dicen Amén a eso? Proverbio 24 Dice Los que por pereza No harán En la temporada Correspondiente No tendrán Alimento en la cosecha Y no me venga A decir Que tiene un demonio De pobreza No me venga A decir Que lo tienen enterrado Que le hicieron Un muñeco Vudú Probablemente Sus finanzas Pueden estar Pasando por una adversidad Pero hay gente Que no prospera Porque es perezoso Así de sencillo Y puede venir a la iglesia Y puede profetizar Y puede cantar Pero la pereza Se lo está comiendo Se le suben las hormigas Y no se da cuenta Hay que mandarlos Para todo Hay que estarlos Empujando El perezoso No quiere trabajar Siempre tiene una excusa El perezoso El perezoso Nunca encuentra trabajo Quiero decir Que hay gente Que ha enviado aquí Más de mil hojas de vida Han mandado Cien, doscientas Y no ha salido trabajo Vamos a orar por usted Pero sencillamente Hay gente Que nunca encuentra trabajo Trabajo es lo que hay Por lo menos Vaya y trabaje gratis Para que de lo gratis Alguien tenga con usted Gracia Y lo bendiga Hay un dicho De años Que dice Que el acomedido Come de lo que está Escondido Pero mucha gente Quiere comer de lo escondido Sin ser acomedido Vaya Busque a alguien Y dígale Le voy a trabajar No señor No estoy contratando a alguien Porque no me da las finanzas Le trabajo gratis Y quizá usted De acomedido Termina comiendo De lo que está escondido Pero no busquemos Comer de lo que está escondido Cuando ni siquiera Somos ofrecidos En lo que necesita el otro Entonces queremos Comer el fruto ajeno Pero no queremos Ensuciarnos con el otro Criticamos el que prospera Pero no nos fijamos Que mientras vemos Películas de Netflix Toda la noche Que cuando estamos Todo el tiempo en TikTok Que cuando estamos Haciendo videos Tontos para subir A la internet Otro está trabajando Otro está planeando Otro está diseñando Un proyecto Lo está maciando Le dio en las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Ay no es que este Trabaja como animal Si y luego usted Va a aguantar hambre Como animal Y el que se esforzó Usted lo va a ver Prosperando Mientras usted dormía Mientras jugaba Play todo el día Mientras se la pasaba De casa en casa Y de esquina en esquina Otro está prosperando Y otro está siendo Bendecido Porque Dios Prospera La mano Diligente Cuanto dicen amén Yo espero que me sigan Amando después de esto Al perezoso No le gusta Trabajar Pero le gusta Cobrar No trabaje Pero donde está La platica Pásemela Al perezoso No le gusta El esfuerzo Uy es que me ponen A trabajar muy duro Es que abusan De mí Porque el perezoso No trabaja No le gusta El esfuerzo Proverbios 19 24 Los perezosos Toman la comida En la mano Pero ni siquiera Se la llevan a la boca Así de sencillo Ustedes se vieron Los de mi época Un programa Que se llamaba Ordóñese de la risa Y había unos personajes Ahí que se llamaba Celio Celio Que Al rato Celio Tengo mucha hambre Celio Levantate Y cogí una guayaba De esa Ay no Que pereza Si el Señor Me va a dar alimento Que me caiga En la boca Y el desgraciado Están de buenas Que le cayó La guayaba En la boca Celio Pero mastique Pues Ay que pereza Que se deshaga En la boca El perezoso Dice este proverbio Que toma el alimento Y ni siquiera Lo lleva a la boca Entonces En el año De las promesas Cumplidas Dios me quiere bendecir Pero Dios bendice La mano diligente No la mano Del perezoso ¿Cuántos dicen amén? El perezoso Siempre quiere comer De lo que otro Está trabajando El perezoso Quiere disfrutar Del trabajo De otro Sin hacer nada El perezoso Es ocioso Proverbios 19 15 Los perezosos Duermen Profundamente Pero su ocio Los deja Con ámbar Está todo el tiempo Sin hacer nada Y después Llegan las facturas Llegan las dificultades Y luego Dice que Dios No le respondió La pregunta es ¿A qué horas Te levantas? ¿A qué horas Te acuestas? ¿Cómo administras Tu día? ¿Cómo estás Tocando puertas? ¿Qué estás haciendo? Es que no tengo Plata Si yo tuviera plata Yo hasta montaba Un carrito De perros En la esquina ¿Ha escuchado Esa gente Que dice así Ay es que como Yo no tengo Quien me ayude Yo no puedo Salir adelante El que quiere Trabajar Buscará la forma El que no Una excusa Dios prospera La mano diligente Les voy a hacer Una pregunta A los que están Atrás en el medio De aquí adelante Y los que están A través de la internet Vamos a coincidir En esto ¿Alguna vez Usted accedió A una casa A un carro A un negocio O a una oportunidad Sin plata Solo por diligencia Se le abrió Un negocio Y usted Yo no me iba A imaginar Que yo iba A ir allá Que iba A conversar Que iba A ofrecer Este servicio Y que se me Iban a abrir Las puertas Porque Dios Bendice la mano Del diligente El perezoso Dice ¿Y yo para qué voy? Yo no tengo Plata Eso para el pastor Y los líderes Que tienen plata Eso para Juanes Eso para Luisa Eso para el hermano Eso para la hermana Eso para otro Pero es que yo No tengo plata La diligencia Abre puertas ¿Cuántos creen Que en el año De las promesas Cumplidas Dios bendice La mano del diligente Denle un aplauso Al Señor Amén Así que el ocioso Vive con hambre Yo sé que eso No pasa acá Hay gente Que se queda Hasta las cuatro De la mañana Jugando cartas Se ven Todas las series De Netflix Se levantan A las cuatro De la tarde Y empatan Con crispetas Con la otra Película Y siguen Y triqui Y hágale O se quedan Hablando Se quedan Conversando Se ven una Película Se ven la segunda No lo Mire este Bendito aparato Es un computador Es una oficina De trabajo Pero yo veo Gente que es Todo el día En el celular Y dele Y dele Y dele Y dele Y ese celular No le produjo Nada Perdió Todo el día Y la Biblia Dice que el ocioso Termina con hambre Porque Dios No bendice eso Ay, ay, ay El ocio Lleva al hambre El ocio No hambre El trabajo El ocioso No le gusta Trabajar El ocioso Se mete En lo que no Lo han llamado Él le anda Opinando la vida A toda la gente Si este consigue algo Hay problema Con el que consiguió algo Si este se compró Unos tenis Como se compró Esos tenis Y si este se compró Esa camisa Pero vea Tiene una camisa De doscientos De cincuenta mil De treinta mil De cien mil Deje ser Ocioso Y póngase a trabajar Para que usted También se pueda Comprar Su camisa Sus zapatos Porque el Señor Bendice la mano De los diligentes ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo plata Haga cremas Haga buñuelos Haga empanadas Carnales Sin carne Y véndalas Que algo va a pasar Rife a la abuelita Aunque sea Pero haga algo Venda a la suegra Empáquela Póngale un moño Haga algo ¿Cuántos creen Que Dios bendice La mano de los diligentes? Hay que trabajar Hay que trabajar Pero el ocioso No quiere trabajar Hay gente Que llega a este lugar Y cree que esta iglesia Simplemente se abre Y se llena de gente Hay gente Que piensa Que yo solo trabajo El sábado El domingo acá Que cuando vengo Y predicar Pastor es que usted madruga ¿Cómo que si yo madrugo? Usted es que es bobo Todos los días Madrugamos Nos acostamos tarde Trabajamos con esfuerzo Hacemos que las cosas sucedan Tenemos que correr con fe Tenemos que cumplir Con compromisos económicos Al igual que usted Yo también voy al baño También me gusta Comprar ropa También me gusta Ir a un restaurante Toca movernos Toca trabajar Aquí también se paga riendo Al frente se paga riendo Esforzamos la gente A creerle a Dios Hay que trabajar Pero hay gente Que cree que las cosas Suceden por arte De coincidencia Que porque si Ah es que muy de buenas Tiene iglesia Mijo hay que trabajar Tú ves la gloria Pero no ves el esfuerzo Ves el momento de victoria Pero no ves las lágrimas Que hay que derramar Y el sacrificio Que hay que empeñar Para que las cosas Tengan un resultado efectivo En conclusión Al ocioso No le gusta trabajar Así que si a usted No le gusta trabajar Las promesas cumplidas No son para usted Pablo le dice a la iglesia A los tesalonicenses Sin embargo Oímos Que algunos de ustedes Llevan una vida De ocio Se niegan a trabajar Y se entrometen En los asuntos Que no les importa Se meten en los asuntos Ese tipo de personas Que son ociosas Los lleva al hambre Y andan opinándole La vida a todas las personas Usted ve por YouTube Que la gente Se la pasa viendo videos Como conozca Los cinco pastores Más ricos del mundo Con sus megas casas Y mansiones Y la gente empieza Y comienza a comentar Deje de perder tiempo Y póngase a producir El que hizo ese video Es un YouTuber Y lo está monetizando Con el ocio suyo Y mientras usted Está viendo el video De él en YouTube Él está facturando Mes a mes a mes La internet Y el TikTok Está así lleno De videos estúpidos Y la gente cree Que todo lo que ve En internet es verdad Eso es ciencia afición Te están monetizando Tu tiempo perdido Póngase a hacer algo Hay gente que se sabe Todas las noticias Tontas de conspiración Y están ahí todo el día Y luego quieren Que Dios los prospere No, no, no Pablo dice Hay hermanos En la iglesia De tesalonicenses Que son ociosos Imagínense que había ocio Sin Facebook Sin YouTube Y sin TikTok Había ocio Sin el entretenimiento Que hay ahora Sin Amazon Prime No había Netflix Y ahí está diciendo Pablo Que había unos hermanos ociosos Y que ese ocio Estar perdiendo el tiempo Los llevaba a estar Metiéndose en la vida De todos ¿Sabe que el ocioso Y el perezoso Es envidioso? Se lo voy a repetir El ocioso Y perezoso Es envidioso Porque quiere tener Lo que otro tiene Con esfuerzo Sin él hacer nada ¿Cuánto está recibiendo La palabra? Cuando usted quiera Tener algo Comience a trabajar Por lo que quiere Y Dios le va a bendecir La labor de sus manos A los padres les digo Enseñale a los hijos A trabajar Ahora no me vaya a llegar A la casa Y decirle a la mujer Ponete a trabajar Que yo soy el que te mantengo Es su responsabilidad Como cabeza de hogar Sostener y mantener Bien a su mujer ¿Cuántos hombres dicen amén? Su mujer también Se pone calzones Su mujer también Necesita pintar labios Su mujer necesita Verse bonita Su mujer Es el resultado De la buena mano Que usted tiene O de la mala mano Que tiene ¿Sí o no? Pero hay mujeres Que le piden algo Al marido Y le dicen No trabaje Para que lo consiga Debe ser usted Achapado Debe ser de tacaño Mantenga a su mujer Usted debe ser El proveedor de su casa ¿Cuántos dicen amén? La mujer se levanta Sostiene los hijos Hace el desayuno La comida El almuerzo Barre Trapea Hace de todo En la casa Y el marido Le dice Usted no hace nada No usted lo que Eso es un tacaño Valora el trabajo De su esposa A su lado Y si la esposa Acompaña al esposo La Biblia dice Que una mujer buena Hace prosperar Al marido Entonces Dios La puso a usted Al lado de su esposo Para que los dos Prosperen Pero también le doy Un consejo a las mujeres Sean productivas No va a pasar En esta iglesia Y Dios nos guarde Pero que Dios te guarde Que el marido te esté humillando Que no te va a dar algo Y que el día que se vaya Tú te quedes con las manos cruzadas Desarrolle un arte Desarrolle una manera De usted producir Que usted no se sienta humillada Ni maltratada Emocional Ni psicológicamente Por su marido Es que si yo me voy Te morí de hambre Usted dice como que me muero de hambre Mire las manos que tengo Mire las piernotas que tengo La mente que tengo Para producir En el matrimonio Es un equipo No debe existir La pereza Para que como hogar Puedan salir adelante El perezoso Dice la Biblia En Proverbios 18 9 Que es tan malo Como el que destruye cosas Voy a terminar El mensaje acá Diligente Versus Negligente Diligente Versus Negligente Voy a pedir a tres personas Que vengan acá Uno Juan Esteban Dos Guerrerito Y tres Luisa Ah bueno Ahí ya que está Ya aquí Luisa Venga acá Es algo sencillo Vengan aquí arriba La mano del diligente Y la mano del negligente ¿Cuántos estamos aprendiendo Algo este día? Yo les estaba diciendo Enséñale a sus hijos A trabajar Si el niño quiere unos zapatos Déselos Si usted tiene la forma Si en el momento No hay la economía Fuerte Porque también hay que Entender eso Ahora no vaya a llegar A la casa con el marido Vio Es que vos Y sos un oso Perezoso Desgraciado No Hay situaciones Económicas Que se llevan Y hay que diferenciar Si hay un hombre Diligente Y no han podido Dar con el negocio Que Dios le va a entregar Yo estoy hablando Del que no hace nada Que no le gusta Y aparte De que no hace nada Cree que todo mundo Le tiene que entregar Y que el que no le da Es porque es egoísta No señores Ya vamos a ver Algo de eso Enseguida Entonces usted le dice Al niño Mi amor Tú quieres esos zapatos De un millón de pesos Ay pastor No botar la plata De esa manera Cada cual se gasta La plata Como le da la gana Si Dios lo bendice Y lo prospera Si usted tiene Como vender Cinco mil chorizos Y le dio para comprar Los tenis Que le dio la gana Cómpreselos Me está siguiendo Al fin y al cabo Usted no lo está dando El vecino Usted lo está comprando Con su esfuerzo Y su trabajo Hay un pasaje En Eclesiastes Que dice Es un don de Dios Que el hombre Coma y goza Del labor Del labor De su trabajo Hay gente Que trabaja Como animales Y como bestias Y no se disfrutan Ir a un supermercado Con sus hijos Y con su mujer Hay hombres Que trabajan duro Y no saben Que es comprarle Una buena camisa A la mujer Porque Ella se la tiene Que ganar Ojo a esto Usted le dice al niño Mi amor Esos zapatos Están muy costosos Pero como tú quieres eso Vamos a trabajar Por eso Vamos a hacer Unos tamales Vamos a hacer Unas obleas Y generale La manera En que el niño Tenga una mentalidad Empresarial ¿Me siguen? Porque hay papás Que no ayudan A que los hijos Trabajen Yo me voy ya Porque el niño Se quedó en la casa Y no tiene desayuno Ay hermana ¿Y cuántos años Tiene su hijo? 50 Y el muchacho Dice yo de la casa No me voy Y tengo testigos Que estoy amañado ¿Y por qué no vino El culto? Ah pero es que Uno sin pasajes ¿Quién lo ayuda A uno pues? Los papás No me han dado El pasaje Hay padres Que se volvieron Alcahuetas Del carácter De los hijos De hijos Y de las hijas El baño Está una cochinada La habitación Está una cochinada Si usted quiere Prosperar Y quiere avanzar Empiece por asear Por lo menos Su habitación Empiece por lo menos Que su baño Este aseado No estoy diciendo Que va a estar Perfecto siempre Pero haga que su casa Sea una morada De orden Que donde uno Llegue a ese lugar Diga Aquí hay excelencia Donde hay orden Hay excelencia Y donde hay excelencia Hay prosperidad Y hay avance Créame que eso es así ¿Cuántos dicen Amén a eso? No yo sueño Siendo un empresario Empresario Ni siquiera sabe Administrar Su propia cama Su propia vivienda Mucho más Vas a querer Administrar algo más ¿Cuántos dicen Amén a eso? Siéntese con sus hijos Y póngale retos Mi hijo Tú quieres ir A Estados Unidos Ay pastor Bueno, bueno ¿Quieres ir a Támesis Aquí en Antioquia? A Pereira No sé A la Hacienda Nápoles Vamos a trabajar De esta manera Y te vas a dar El gusto Usted va a comenzar A crear en su hijo Una mentalidad empresarial De esfuerzo De trabajo No de tacaño No me confunda No de tacaño Y usted va a hacer Que su hijo Sienta esa recompensa Y diga Logre esto Con el esfuerzo De mi Trabajo Y cómo se disfrutan Las cosas Porque lo que no nos cuesta Lo que no nos cuesta No lo valoramos No me diga usted Si usted Tiene algo en la casa Que le costó mucho Si usted no lo cuida mucho Ay es materialista Es que es amante A las cosas del mundo Claro Y usted amante De las cosas de Marte Si Dios le entrega Algo con esfuerzo Usted cuida Lo que trabajó Con esfuerzo ¿Está conmigo? Hay padres y madres Que se volvieron Alcahuetas De los hijos Y los hijos No salen adelante Porque todavía Dependen de las nahuas De que alguien Le esté entregando Un bocado de pan Para comer Tú eres tan capaz Tú eres tan habilidoso Como cualquier persona Para prosperar Y salir adelante Eso merece un aplauso Al Señor Esta mañana Voy a terminar El mensaje Con ellos tres Muy fácil Simplemente Para que vieran Esto gráficamente Un hombre muy rico Tenía una finca Y se iba a ir A viajar Entonces el hombre rico Dijo Voy a irme a pasear Voy a hacerles Una parábola Contemporánea Me voy para Europa A pasear Pero como yo tengo De que vivir Hay gente que construyó Su vida Que hoy Se pensionaron Entonces Ah este se la pasa De crucero en crucero A usted que le importa Ya trabajó Toda su vida Ahora está disfrutando Es un perezoso No construyó Y ahora está viviendo Del fruto de sus manos Entonces el hombre se fue Pero antes de irse Él dijo Voy a poner a rentar Mi plata Y llamó a un siervo Y le dijo Siervo Me voy a ir a viajar Y te voy a entregar Cinco talentos Los talentos No es eso que nosotros Decimos que tocar guitarra En este concepto Es una unidad monetaria Cinco talentos Me voy a ir a viajar Y ahí te dejo Estos cinco talentos Querida Luisa Me voy a viajar a Europa Estoy cansado He trabajado tanto Que ahora estoy disfrutando El trabajo De mis manos Y te voy a entregar Dos talentos Y cuando venga Te voy a pedir cuentas Por eso Y a ti te voy a entregar Un talento Me voy a viajar Y espero que administres Muy bien mi talento Y el hombre se fue Ese hombre En la parábola Jesús Él se fue El dueño De la finca Se fue Al tiempo Me escucha Los de atrás Al tiempo El hombre rico Volvió Y llegó Donde Donde Guerre Y le dijo Guerre Bien Excelente No yo Usted me pregunta a mí Jefe ¿Cómo le fue En las vacaciones? Oiga Ya está Dijo que le había ido bien Y yo No me fue muy bien Muy contento Contame cómo te fue Con los talentos Que te entregué Cinco talentos Me entregaste Ahora te entrego Diez talentos Ay Diez talentos Uy Entonces el dueño De la finca dijo No Guerre Usted es el mejor Me puso a producir La platica ¿Cómo llama la Biblia Este hombre? ¿Siervo qué? Fiel Justo En lo poquito Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Guerre Muy buen trabajador Luisa Jefe ¿Cómo le fue En el viaje? Ay Me fue tan bien Luisa Contame ¿Cómo te fue Con los dos talentos? Dos talentos Me entregaste Aquí te entrego Otros dos Ay Luisa Qué buena Trabajadora eres Sierva Justa Y fiel En lo poquito Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Juan ¿Qué más jefe? ¿Cómo le fue En las vacaciones? Ay Viene más bueno Me tomé más fotos Comí muchas cosas Que no había probado Delicioso Me fue muy bien Y contame ¿Cómo te fue Con el talento Que te dejé? Tuve miedo Y le enterré Aquí te lo devuelvo Entonces el señor Lo coge y le dice A la parte Así Me estás devolviendo Lo único Que te entregué ¿Cómo llama La Biblia Este hombre? Miren la Biblia Siervo Perverso Y perezoso ¿Cómo llama El señor El que no multiplica Las cosas? Perverso Y perezoso ¿Por qué No distes Tan siquiera Lo único Que te dejé En las manos A los banqueros Por lo menos Hubiera venido Y ellos me hubieran Entregado Rendimiento De esto Luego la Biblia Dice Al que tiene Un poco Aún lo poco Que tiene Se le quita Y se le entrega Al que tiene Mucho Ojo a esto Aquí va a ir El principio Lo poco Que tiene Se le quita Y se le entrega Al que tiene Mucho Y luego dice La Biblia Y al siervo Perverso Y perezoso Échelen en el Abismo No lo quiero Cerca Gracias amados Entonces ¿Cuál es el punto De la parábola? ¿Cuál es el punto De la parábola? La Administración Diga conmigo Administración Diga conmigo Administración Entonces Hay gente Que dice Ay es que Yo quisiera Como ser Como Elon Musk Voy a ser El nuevo Elon Musk De esta generación No me Voy a ser El nuevo Bill Gates Voy a ser El nuevo Millonario No se compare Con nadie Empiece por mirar ¿Cuál es su capacidad? Y administre Su capacidad Hay gente Que le dieron Para cargar Más capacidad A otro Otro Poquito Y a otro Otro Poquito Pero lo que Si es claro Es que todos Tenemos la oportunidad De multiplicar Lo que se nos dio Algo le entregó El Señor Para que usted Lo Multiplique Para que usted Lo lleve A un nuevo Nivel Ay es que Yo no tengo Tanto como El que tiene Allá Diez mil Pesos Si usted Tiene mil Lo va a Volver Dos mil Si usted Tiene Diez mil Lo va a Llevar A veinte mil Le estoy Hablando Lo económico Pero piénselo En todas Las áreas De nuestra Vida Somos Administradores Administra su Capacidad Y no se ande Comparando Con toda La gente No diga Que él Tiene más No Fíjese En lo que Le entregaron A usted Y desde Ahí Comience A producir Entonces La Biblia Dice Que el Perezoso No tiene Derecho De comer No dice Así o no Dice así Pablo le Escribe A la iglesia Los tesalonicenses Y le dice Incluso Mientras Estábamos Con ustedes Les dijimos La siguiente En orden Los que No están Dispuestos A trabajar Que tampoco Coman Porque el que Come a veces Quiere comer Del que Si trabaja Entonces Todos fuimos Llamados A que A trabajar Y Dios Bendice La labor De nuestras Manos El que No quiere Trabajar Que no Coma La pregunta Es Que hacer Con el Perezoso Que hacemos Con el Perezoso Más De unos Que van A hacer Conmigo Que hacemos Con el Perezoso Cuantos Tienen Empresa Acá Negocios Emprendimientos Emprendimientos Ahí le va El consejo A ustedes Y para Mí También Nunca Emplees Un Perezoso Pues Te irritará Como el Vinagre Irrita La boca Y el Humo A los Ojos Usted Se imagina Usted Trae Alguien A trabajar A la Empresa A él No le Duele La Empresa Como A usted Le Duele Los que Tienen Aquí Negocio O Almacén Son Las Seis De la Tarde Y el Trabajador Desde Las Cuatro Y ya Me Voy Y Llega Alguien Y dice Buenas Vine a Comprar Una Docenita De Camisas Una Prenda El Dueño De la Empresa Dice Claro Que Sí Señora Venga Y le Abre La Y Tome Su Camisa El Empleado Que No le Importa El Negocio Que Ya Ya Cerramos Ya Son Las Seis Chao Chao Vuelva Mañana Resulta Que Ese Cliente Va A Comprar La Camisa Al Otro Lado Porque A Le Importa La Biblia Dice No Emplees Un Perezoso Porque Te Va Irritar Los Ojos Te Va A Fastidiar Como El Humo Fastidia Los Ojos No Se Si Ha Ten Una Empresa Y Manda Una Person Una El Perezoso Te Va Hacer Quebrar Pero La Mano Del Diligente Te Va Hacer Prosperar Finaliza Esta Pregunta Del Mensaje Que Hago Soy Un Perezoso Que Dice Pablo Les Ordenamos A Tales Personas A Los Perezosos A Tales Personas Les Rogamos En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Que Se Tranquilicen Más Que Se Tranquilicen Y Que Trabajen Para Ganarse La Vida Que Hago Soy Perezoso Póngase A Trabajar Es Que No Hay Trabajo Vaya Fresca Se Lavar Carros Gratis Dígale Alguien Le Lago El Carro Gratis Si usted Lavándole El Carro Gratis Alguien Hasta Se Enamoran De Su Trabajo Y Le Terminan Pagando Por Lo Que Está Haciendo Las Promesas De Dios Se Activan Con El Espíritu De La Diligencia Que Cuando Metas La Hoja De Vida Que Cuando Vayas A Llevar Un Proyecto Que Cuando Escribas Un Proyecto Que Cuando Estés Trabajando Hasta Tarde El Señor Va A ver Tu Esfuerzo Y Te Va Multiplicar Las Manos Laboriosas Diligentes Que Tienes Que Venga Cielos Abiertos Y Puertas Abiertas Sobre Personas Que Se Levantan A Cuantos Creen Que El Milagro De Raquel De Edinson Y De La Hermana En Embarazo Fue Grande Pues Si Hoy Salimos De Aquí Abandonar La Pereza Le Digo Que Este Año 2024 Usted No Va A El 31 Diciembre No Hice Nada Con Mi Vida Me Propus Ir Al Gimnasio Y Comí Salchichón Todo El año Me Iba Leer Un Libro Y No Acordé Hoy Que Hoy Es Medellín Agradece Pero Ya Pasó Porque Son Las 11 De La Noche Este Es El Primer Año Año De Consagración Del Año De Sueños Y Propósito Y Todo Mundo Escribiendo Voy A París Termina Yendo A París Pero Aquí A la Marchenga Porque La Pereza No Nos Deja Todos Los Días Suman Acercándonos Al Propósito Levanta Sus Gracias Por Tu Palabra Tu Palabra Es Viva Y Es Eficaz Y Yo Te Doy Gracias Porque En El Año De Las Promesas Cumplidas Hay Una Iglesia Que Es Diligente Que Va Que Trabaja Que Estudia Que Se Esfuerza Que Propone Que Se Supera Que Crece Que Avanza Y Si Alguien Ha Estado Enfrentando Una Situación Como Que No Siente Que Puede Avanzar En Lo Económico Porque Tú Dices Yo Soy Dirigente Yo Me Levanto Temprano Yo Voy Yo Vengo Pero Las Cosas No Se Me Dan Padre Que Todo Espíritu De Opresión De Estorbo Se Ha Quitado Tú Has Prometido En Tu Palabra En Deuteronomio Que Tú Bendice Las Manos Del Diligente Oro Padre Santo Que Sea Tu Mano Obrando De Manera Especial Por El Poder Del Espíritu Del Señor Que Tú Bendiga La Iglesia En El Nombre De Jesús No Esperamos Dar Una Ofrenda Para Ser Bendecidos Damos Ofrenda Porque Ya Somos Bendecidos No Damos Una Ofrenda Para Que Nos Venga Un Trabajo El Próximo Mes Tenemos Tanta Bendición Que Tenemos Para Dar Para Ofrendar Para Sembrar Para Que Tu Obra Avance En El Nombre De Jesús Yo Te doy Gracias Amén Y Amén Un aplauso Al Señor